Hola mi gente bonita, espero que estén muy muy bien, les saluda Cris Reales y el día de hoy nuevamente con un video para ustedes, sé que este es el último video del año y me pone un poco así como que melancólico supongo, quería tocar ciertos puntos antes de empezar el video, así que en la cajita de información les voy a dejar exactamente el minuto en el que inicia el tutorial para los que quieran saltarse todo esto, verdad, porque creo que va a ser largo, así que si lo ves aburrido, dale viaje con confianza, no hay problema, no soy resentida primero quiero empezar diciendo que este año 2013 fue espectacular, este año fue increíble, maravilloso, doloroso, estresante pero hermoso al final del día, pasé cosas horribles y cosas hermosas, así que este, fue un año loco, definitivamente fue un año loco primero quiero agradecerle a Dios, creo que Dios es como que el centro de todo, verdad, gracias a Él he pasado por todo lo que he pasado y es espectacular, de verdad que me han pasado cosas increíbles, que no me merezco todo lo increíble que me ha pasado pero Él y su misericordia son espectaculares, créanme que yo no soy perfección encarnada para nada, para nada y yo siempre lo digo, yo siento que yo no merezco tanta cosa buena que Dios me regala y sin embargo Él y su misericordia siempre me alcanza de alguna manera y es espectacular, espectacular mi segundo agradecimiento va para todos ustedes, gracias, gracias, yo sé que Dios los puso allí porque de lo contrario no sé por qué querrían ver a esta trigañita de verdad que para mí significa mucho que ustedes apoyen mi trabajo, es para mí algo espectacular y gracias, gracias, en serio que gracias ustedes no tienen idea del impacto que hacen en la vida de alguien con el simple hecho de ver su video de verdad que son increíbles, gracias luego quiero agradecerle a mi familia y a mi novio, quienes este año fueron, me apoyaron tanto que yo ni siquiera tengo palabras para decir gracias de verdad que gracias, probablemente tengo la mejor familia y el mejor novio del mundo quiero agradecer también a mucha gente que verdad, entre tantas probablemente voy a olvidar nombres pero quiero agradecer especialmente a Lex Aragón, esa mujer es un ser humano hermoso, mil gracias por todo ella simplemente es espectacular, cada vez que he estado triste o demás esa mujer se encarga de que los ánimos me suban pero de volada, así que gracias, quiero agradecerle a algunos fotógrafos con los que tuve el placer de trabajar trabajé con muchos más, lamento esta memoria de apoyo, pero por ejemplo quiero agradecer a Erick Estrada quien fue como papá, pues se hizo este año para mí, mil gracias Erick por todo y a su familia también que fue increíble conmigo, a Nelson Sagastume que no importa, son las 3 de la mañana y le escribo y tengo una consulta y probablemente está despierto y me la conteste y si él no está despierto me dice a... pero él es súper súper linda gente y me ayudó muchísimo este año, gracias Nelson Carlos Alvarenca también tuve la oportunidad de trabajar con él y fue increíble Tesla Oviedo que es una mujer espectacular, es una mujer... es increíble, es increíble lo que ella hace de verdad que mil mil gracias Tesla por todo, por... es de esas mujeres que cuando ella halaga tu trabajo sabes que lo estás haciendo bien, de verdad que gracias Tesla no sé si va a este video, espero que sí a René Matuta, René Matuta es increíble también wow, de verdad que me quedo sin palabras mil mil gracias a todos los fotógrafos con los que tuve la oportunidad de trabajar de verdad que aprendo muchísimo de ustedes, quiero agradecer también especialmente a Revista Eva y a Revista Amiga quienes siempre creen en mi trabajo, mil mil gracias para mí es un honor ser parte de su equipo de trabajo a Karimax, Karimax son los encargados de Miss Universe Honduras y wow, a Carlos Rivera especialmente y a Brian mil mil gracias, en serio que mil mil gracias gracias, ustedes no tienen idea de cuánto significa para mí que ustedes hayan creído en mí en un punto en el que yo no, ellos creyeron que yo era capaz de hacer algo que yo pensé que yo no podía hacer y para mí eso es invaluable, invaluable, de verdad que gracias a ustedes no tienen idea de cuánto me hicieron con ustedes este año, mil 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 gracias ¿verdad que? gracias, gracias, de por Dios, gracias ellos también me introdujeron con Lolita Maradiaga y con Paolo Diwali quienes son grandes, no sé, así como grandotas, verdad mil mil gracias a ellos dos, creo que como 15 minutos me dieron los consejos más importantes del año probablemente, mil mil gracias quiero agradecerles a alguna gente que simplemente fue especial y espectacular conmigo definitivamente tiene que ser Leti Palacios, Marta Guardiola, Jenny Serrato una chica que en mi Instagram se llama Maris Rey también Gaby Calderón, mil mil gracias ustedes no tienen idea de cuánto significa para mí todas sus palabras y todo su apoyo Gaby Calderón me encanta porque es una chica que ella me apoya, me da una regañada con su estilo que solo ella, pero de verdad que las aprecio mucho, mil mil gracias gracias con Mayagua y La Paz, tuve la oportunidad de viajar allá y me trataron espectacular yo quedé impactada de todo el amor que yo pude recibir en tan poquito tiempo en dos ciudades que fue básicamente conocida por primera vez pero en fin, volviendo a lo nuestro que es este tutorial básicamente el día de hoy les traigo un tutorial en este look quería crear un look para año nuevo que fuera súper súper escarchado definitivamente quería cerrar el año utilizando escarcha y quería que no fuera ni dorada, ni plateada, ni nada de esto o sea, no quería hacer los colores clásicos verdad que se utilizan para estas fechas quería jugar un poco con color por si alguna está interesada y sí, recuerden que lo pueden modificar a su gusto espero que realmente les guste nuevamente mil gracias por verme y si quieres ver básicamente cómo se hizo este look por favor continúen en el tutorial Bye Bien, ya coloqué prebase de sombras y ahora estoy colocando un color de transición que básicamente es un café medio en mi párpado en mi cuenca en realidad y ahora voy con un color dorado de esa paleta de ahí cualquier dorado que tengan un turquesa y después un morado que son los colores que van a ir en mi párpado ustedes pueden elegir cualquier combinación de colores que gusten y luego con el mismo morado que habíamos tomado y esa brocha para difuminar vamos a colocarlo en mi cuenca y seguido vamos a añadir un morado que tiene mucho más rosa en él que es ese que está allí para añadir un poco más de rosa en el look más de fusia que se va a ver muy bien contra el turquesa un exceso de polvo muy necesario porque vamos a trabajar con pigmentos con escarcha oh, cielos ya ven es un desastre y si no saben cómo adherir la escarcha a su párpado les recomiendo que utilicen máscara transparente de esa que uno siempre piensa que no sirve para nada pues ahora sirve para algo si la mezclan con su escarcha pues forma una pastita que se adhiere muy bien al párpado y que dura mucho tiempo puesta como pueden ver ahí estoy haciéndolo con mi escarcha dorada turquesa y morada la dorada es Goldilux de Sugar Peel y la turquesa y la morada son de Bisú voy a dejar en la cajita de información todos los nombres de lo que utilice para que así sea más fácil para ustedes porque esta memoria de pollo no puede recordarlo así que allí me ven tratando de difuminar verdad los colores entre sí bueno, aplicando la escarcha morada y tratando de difuminar los colores entre sí difuminar escarcha requiere de paciencia pero no es imposible así que este sí con toquecitos se logra y ahora voy a delinear mis ojos con mi línea de siempre verdad este utilizo alineador líquido porque es mucho más fácil delinear sobre escarcha con el alineador líquido que con cualquier otra forma en mi caso sería gel y voy a iluminar el hueso de mi ceja y la magia de la edición y del maquillaje así es, ya parezco una persona muy decente y pues estoy colocando un lápiz delineador color piel y ahora color, color sombra turquesa de morada bajo mi párpado como para que combine con todo lo que hice allá arriba y máscara, máscara de pestañas súper, súper, súper importante pestañas y boom pasamos al contorno sí, yo soy un éxito editando verdad, todo súper rapidísimo y blush, el que gusten yo utilicé ese de Maybelline llamado Fresh Plum que me encanta y ahí estoy yo aplicándolo y mi iluminador verdad, porque siempre quiero más brillo en mi rostro pueden obviar este paso verdad, yo es que me encanta parecer la hermana perdida de Edward Cullen en fin y allí estoy aplicando lipstick ese es de Revlon se llama Pink About It es mucho más rosa que lo que se ve allí en ese video no sé por qué y lo estoy poniendo encima un poco de Ballerina Pink que es un gloss de NYX y para hacer todo un poquito más rosa porque amo el rosa y sí y ese es el look final espero les haya gustado espero lo encuentren útil mil mil gracias por ver este que es el último video del 2013 ay Dios me dan ganitas de llorar no Cris mil mil gracias les mando un besototote y un abrazototote enorme espero eso no suene muy creepy y bye